A la Isla del Encanto llega el evento empresarial del año. Del 25 al 27 de agosto, el National Black y Latino Council, junto con Coca-Cola, trae el Congreso de Diversidad y Sostenibilidad más grande del año. Del 25 al 27 de agosto en el San Juan Resort y Casino. Si quieres saber cómo hacer negocios con empresas como Walmart, UPS, Home Depot o Coca-Cola, este es el evento para ti. Regístrate hoy por la página web nblcsummit.com ¡Gracias!